No debiste venir por mí, estoy... Los microposos de gravedad someten a su cuerpo a enorme estrés. Te dije que no lo matarías. Vete. ¡Oye! Te sacaremos de aquí. No. Lo intentará. Jefe, está aquí. Él sabe que estoy aquí. Esto nunca fue una trampa. Es una prueba de temple. Nuestra batalla termina aquí. Sálcalo de ahí. Voy. ¡Seamos testigos! ¡Nuestra historia se volverá leyenda contada por aquellos que te sobrevivan! ¡No! ¡Eh! 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 ¡Ah! 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 ¡Honrame que lo mejor que te caes! ¡No te copas el todo! ¡Eh! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La máquina está conectada al escudo de Esherom. Cualquier uno que infringas a Esherom se transferirá a Epo-216. La energía se envía mediante una serie de transmisores alrededor de la habitación. Veamos si puedo... ¡Listo! El transmisor está expuesto. ¡Destrúyelo! ¡Se apagó el transmisor! ¡Y su escudo también! ¡Tu voluntad plantea! ¡Tu miedo! El escudo de Esherom se reactivó. Expone el transmisor. Entendido. Ve. ¡Otra! El escudo cayó. ¡Es tu oportunidad! El siguiente está expuesto. ¡Elimínalo! ¡Ya quedó fuera! ¡Sabes lo que hay que hacer! ¡No! ¡Llegamos al final! ¡No será tras entero! ¡No! 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 ¡No ¡Suscríbete! ¡Eso! ¡Currimorias! ¡Aquí de vos! ¡Maldito seas! ¡Lo hiciste! ¡Ayúdame a sacarlo! Ok. ¡No! No puedo creer que hayas venido por mí. Ya terminamos, ¿verdad? ¡Fortan! Enfréntame. Se acabó. Nada. 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 Termino. Y mi muerte inspirará a otros mil como yo. Tienes que morí bien. No lo entiendo. Le mostraste respeto. Él era un monstruo. Tal vez. Pero al final era solo un soldado. Esperando haber hecho lo correcto. Cuestionando sus decisiones. Pero... ¿Entonces es todo? Su líder está muerto, ¿verdad? Las implicaciones de cualquier acción son complejas. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Habrá consecuencias. Siempre las hay. ¿Qué podría ser peor? Necesitamos movernos. El heraldo está en el auditorio. Lo que sea que esté planeando. Es peor. Lo entiendo. Está bien. Tengo una pregunta antes de irnos. ¿Qué pasa? ¿De casualidad han visto un pelican? ¿Qué? ¿Qué? Solo que... Tenía cosas...